de América presenta. Alertan sobre acciones antidemocráticas del presidente Trump para revertir resultados electorales. Administración Biden continúa conformando su equipo de trabajo mientras avanza con el plan de transición de gobierno. Además, Estados Unidos sigue retrocediendo hacia los peores días de la pandemia. 2.000 muertos por coronavirus en un solo día. Y UNICEF hace un millonario llamado de ayuda para los centroamericanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente Donald Trump invitó este viernes a la Casa Blanca a legisladores republicanos de Michigan en momentos en los que lo rodean denuncias de supuestas acciones antidemocráticas para dejar sin efecto la voluntad popular expresada en las pasadas elecciones. Jorge Agobian nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué ha trascendido de esta reunión? Pues no mucho, Yasmín. Sabemos que ya están reunidos con el presidente Donald Trump. La secretaria de prensa de la Casa Blanca decía más temprano que esta no sería una reunión de cabildeo y que no estarían presentes miembros de la campaña del presidente Donald Trump. Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca también decía que estos legisladores son fanáticos del presidente Donald Trump y que están aquí para compartir ideas. Sin embargo, a esta reunión la rodean críticas y también especulaciones. En el siguiente informe les digo por qué. La campaña de Donald Trump retiró su demanda en Michigan mientras el equipo legal concentra sus esfuerzos en evitar una certificación de votos agendada para el lunes citando presuntas irregularidades. Legisladores republicanos como Mitt Romney han advertido que Trump busca dilatar las certificaciones, lo que podría dejar en manos de las legislaturas estatales la determinación de los electores. El presidente ha recurrido ahora a la presión abierta sobre los funcionarios estatales y locales para subvertir la voluntad del pueblo y anular las elecciones. Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática por parte de un presidente estadounidense en funciones. Trump desestimó las declaraciones de Romney, a quien llamó un republicano solo de nombre. En Michigan la elección podría terminar a favor de Trump si la mayoría republicana, parte de ella invitada este viernes a la Casa Blanca, decide dejar sin efecto la voluntad popular que se proyecta a favor de Joe Biden. La gobernadora de Michigan también sonó las alarmas. No puedo contarles todas las diferentes acciones que están contemplando, pero le imploro a la gente a que ponga al país por encima del partido y cumpla la voluntad del pueblo. La campaña republicana denunció un supuesto plan premeditado por los demócratas para beneficiar a Joe Biden, precisamente en estados donde Trump habría perdido. En Georgia, donde el demócrata fue declarado ganador, hace un recuento manual de todas las boletas. También apuestan por evitar la certificación de los votos y han adelantado que pedirán un nuevo recuento. Por ahora, los votos de Georgia fueron certificados por el secretario de Estado de esa entidad. Por su parte, el proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado las denuncias de supuesto fraude, diciendo que son extremadamente peligrosas para la institucionalidad y la creencia en la democracia estadounidense. Seguiremos atentos a lo que suceda, Jorge. Gracias. El equipo de transición de Joe Biden entregó este viernes una nueva lista de personas que trabajarían en la Casa Blanca, mientras a la vez avanza con su plan de transición de gobierno. En esta jornada, el proyectado presidente de Estados Unidos recibió en Delaware al liderazgo demócrata en el Congreso. Celia Mendoza tiene más detalles de las últimas declaraciones de Joe Biden. Adelante, Celia. Yasmina, así es. Sabemos que hoy, en su cumpleaños número 78, se reunió en el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, con los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer. Al recibirlos allí, les dijo que estaban bienvenidos a su oficina oval, asegurando su casa es mi casa, algo que había dicho en el pasado. Sin embargo, algo que es importante durante estas declaraciones es que han empezado un proceso de trabajo directo con el Congreso, lo que él espera pueda tener frutos antes de que sea reconocido por el GSA. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, se reunieron este viernes en persona en Wilmington, Delaware, con el proyectado presidente electo Joe Biden. Entre tanto, avanza con su plan de transición, mientras hasta la fecha, la administración Trump se niega a aceptar su victoria. El gobierno del presidente Trump ha rechazado la idea de compartir información, generando la reacción de Biden, en especial, frente al plan de una posible vacunación contra el coronavirus. No hay excusa para no compartir los datos y que nos dejen empezar el plan, porque en el primer día nos va a llevar tiempo si no tenemos acceso a todos estos datos. Nos va a retrasar por lo menos un mes o más, y eso son vidas. Biden indicó que por ahora no iniciarán acción legal, aunque no la descartó insistiendo en la necesidad de actuar para enfrentar la crisis sanitaria y económica que afecta a los estadounidenses. Asimismo, el presidente electo reaccionó ante los esfuerzos de Donald Trump para reunirse y comunicarse con funcionarios electorales, así como legisladores republicanos de Michigan. Lo que está haciendo el presidente es realmente otro incidente en el que pasará a la historia como uno de los presidentes más irresponsables en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera está dentro de la norma en absoluto. Hay dudas de si es incluso legal. El abogado del equipo de transición, Biden Harris, tuvo una conferencia de prensa durante esta jornada y se refirió a esos esfuerzos asegurando que iban en contra de la democracia de los Estados Unidos. Esto mientras el equipo ha lanzado una campaña para recaudar fondos los cuales podrían permitir que puedan seguir avanzando con el proceso de transición, ya que hasta que no sean ratificados como la presidencia entrante, millones de dólares no podrán ser adjudicados para este proceso. Yasmín. Muchas gracias, Celia, por el informe. El avance de la nueva ola de contagios de COVID-19 en Texas sigue causando estragos en la ciudad de El Paso, donde las autoridades han tenido que tomar medidas extraordinarias para manejar la situación. Nos informa Arnaldo Rojas. En El Paso, Texas, el número de fallecidos por COVID-19 ya rebasó la capacidad del personal sanitario. Esta semana se comenzó a utilizar presos de mínima custodia para ayudar en el traslado de cuerpos a los camiones refrigerados que sirven de morgue improvisada. En los últimos días, los registros de nuevos casos del novel coronavirus en esta ciudad del oeste de Texas han mostrado un tímido descenso, pero el número de aquellos que terminan en el hospital sigue siendo muy alto. Seguimos viendo un aumento muy considerable de funciones debido al COVID-19 y nuestros hospitales están saturados y aproximadamente la mitad de los pacientes que están tratando los hospitales son de COVID-19. En el intento de frenar el avance del virus, el gobierno local intentó sin éxito ordenar el cierre de negocios no esenciales, pero el Estado retó la medida en los tribunales. No vamos a tener más cierres en el estado de Texas. Vamos a concentrarnos en trabajar para sanar a aquellas personas afectadas por el COVID-19, retirarlos de los hospitales rápidamente y asegurarnos de que vuelvan a sus vidas normales. Así lo dijo el gobernador Wreck-Aboud a un programa radial esta semana, aun cuando los contagios siguen en aumento en casi todo el estado y algunos líderes locales exigen medidas más restrictivas para paliar la crisis. Sabemos qué hacer, solo tenemos que hacerlo y debemos hacerlo ahora. Este jueves, Texas reportó 12.200 casos nuevos y sobre 200 fallecimientos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Mientras tanto, California está viviendo el más rápido y alarmante contagio de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Hay nuevas restricciones y toque de queda a nivel estatal. Verónica Villafañe nos dice que en el condado de Los Ángeles, en donde el jueves se registraron cifras récord de casos, los latinos, quienes además son los que están en mayor riesgo de infección y muerte, están preocupados. El promedio de nuevos casos diarios en California subió a más de 10.500 en los últimos siete días, un alza del 117% de hace dos semanas, y las hospitalizaciones subieron 67%. Ante la propagación más rápida del virus desde el inicio de la pandemia, el gobernador Gavin Newsom ordenó un toque de queda limitado de 10 de la noche a 6 de la mañana en todo el estado. El doctor Gil Chávez explica la necesidad de la acción. Para disminuir la ola de incremento de los casos y evitar que tengamos que tomar medidas más agudas más tarde, y sobre todo para proteger la capacidad de nuestros hospitales para que aquellos que necesitan atención puedan recibirla prontamente. En el condado de Los Ángeles se reportaron más de 5.000 nuevos casos de COVID-19 el jueves, un nuevo récord. De tener tres días más con cifras que lleven a un promedio de 4.500, se iniciará una orden de permanecer en casa total, como la realizada en marzo. La situación preocupa a latinos, muchos de los cuales son trabajadores esenciales y corren mayor riesgo de infección y muerte por COVID-19, como Ramón Gómez, que estuvo hospitalizado tras contraer el coronavirus. Se siente uno atemorizado porque muchos han muerto, no es un juego, es cosa seria, pero estoy aquí para contarlo. Me preocupa por mí misma y por todos. Si todos entendiéramos y lleváramos las reglas como son, pues qué bueno para ir evitando. El toque de queda en Los Ángeles comienza hoy y a nivel estatal a partir de mañana por las próximas tres semanas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles. Este viernes Pfizer y su aliada alemana BioNTech solicitaron autorización gubernamental de emergencia para suministrar la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que este anuncio ocurre cuando en la nación se produjeron más de 2.000 muertes en un solo día. Cuenta regresiva en Estados Unidos ante la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, por parte de Pfizer y la empresa aliada alemana BioNTech para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. A través de Twitter, BioNTech publicó lo siguiente. Presentamos nuestra primera solicitud en Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia de la vacuna candidata. Esperamos poder proporcionar datos continuamente a varias autoridades reguladoras como parte de nuestro continuo proceso de revisión. Ambas compañías han asegurado que pueden tener 50 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 25 millones de personas en todo el mundo este año 2020. Se trata de dos inyecciones cuyas pruebas en fase 3 han superado el 95% de efectividad. Este anuncio sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos se registra una cifra preocupante en 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus. Una marca no generada desde el pasado mes de mayo según datos de la Universidad Johns Hopkins. En los últimos siete días hemos visto más de un millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes. De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Al volver en el mundo al día a los planes de una administración Biden para Centroamérica. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Contrario a la celebración que debería traer el Día Mundial de los Niños, UNICEF hace un llamado para la entrega de más de 40 millones de dólares en donaciones para reducir el impacto de la crisis que vive Centroamérica por la pandemia y los huracanes. Laura Sepúlveda habló con el vocero de la Oficina para las Niñas de la ONU sobre este tema. En el Día Mundial de los Niños, UNICEF, más que celebraciones, pide donaciones de cerca de 43 millones de dólares para contrarrestar el impacto que no solo la crisis socioeconómica ha dejado en Centroamérica, sino la pandemia y los devastadores fenómenos naturales recientemente registrados. En menos de dos semanas golpearon dos tormentas, dos huracanes de lo más fuerte. En casi las mismas zonas, en Centroamérica, en por lo menos seis países afectados, estamos hablando de 4.8 millones de personas afectadas solamente por la primera tormenta ETA. Y menos de dos semanas después, millones de otras personas y las mismas personas golpeadas otra vez. Honduras, Nicaragua, Belice y algunos sectores de Guatemala, destaca Laurent Villier, jefe de comunicaciones para América Latina de UNICEF, son las zonas más afectadas y en las que se registran condiciones inseguras para las víctimas de esta crisis. Los niños se encuentran en situaciones sanitarias muy precarias que les ponen en peligro de lo que podemos llamar una triple tormenta, el efecto combinado de los huracanes, pero también de la pandemia de COVID-19 y ahora el riesgo de nuevos brotes. La carencia de agua potable podría ser una de las fuentes de nuevas enfermedades como malaria y hepatitis que según UNICEF ya se ha detectado en las zonas afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Mejorar la seguridad, priorizar la reducción de la pobreza y abordar la corrupción son algunos de los objetivos que tiene la administración de Joe Biden en Centroamérica, por lo que un grupo de analistas se reunió para hablar del enfoque que se le debe o que se le podría dar a esta región. Alonso Castillo tiene los detalles. Violencia, pobreza, impunidad y corrupción son algunas de las realidades que los expertos detectan en Centroamérica y que fueron analizadas en el seminario organizado por la Universidad Internacional de la Florida. Para Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el fortalecimiento del sistema de justicia regional debe ir acompañado de esfuerzos internacionales en contra de la impunidad y de la corrupción. que las políticas y los mensajes desde la comunidad internacional sean coherentes. Creo que últimamente hemos vivido una experiencia que no hay un mensaje único de todos los funcionarios y todas las agencias que están prestando colaboración técnica o que se encargan de dar seguimiento políticamente a los procesos. La inversión de cuatro mil millones de dólares proyectados por la administración Biden es uno de los planes para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica. Para el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís se avecina un riesgo. Las caravanas van a empezar a llegar más grandes que nunca y tendremos que ver qué hacen los países centroamericanos y México con esas caravanas ahora. ¿Cómo van a ser atendidas en Estados Unidos? El combate a la corrupción en los servicios de seguridad y el fortalecimiento del poder judicial son algunas de las reformas que la administración Biden ha indicado que piensa respaldar. Alonso Castillo Voz de América Miami. Y este jueves la Secretaría de Salud de México reportó 576 muertes por COVID-19 una cifra sin precedentes con lo que el número de víctimas fatales llegó a un total de más de 100 mil. La situación ha generado que muchos de los sistemas de salud de los países latinoamericanos estén colapsados y que la economía se contraiga como lo predijo ya el Banco Mundial a mitad de año. Brasil, Argentina y Colombia seguidos por México son los países que tienen más contagios según los datos de la Universidad John Hopkins. Nos vamos y cuando regresemos Ecuador y Estados Unidos se unen con un propósito común. Les contamos al regreso. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte yo siempre les pregunto primero ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto o no está bien y les aclaro pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan nosotros siempre les hemos respondido con la verdad pero a su edad. Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control por ejemplo enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Somos la voz de América. Según la patrulla fronteriza se necesitan más agentes. Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela. Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos. Información balanceada y objetiva. La ayuda proveniente de Estados Unidos sin embargo el gobierno colombiano dice que eso no sucederá. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito un préstamo estudiantil o los servicios públicos ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista. Gracias por seguir con nosotros. Un 60% de los venezolanos no respalda ni al gobierno ni a la dirigencia opositora según una encuesta de la firma Data Analysis. Como nos reporta Adriana Núñez Rabascal la ciudadanía dice sentirse decepcionada. La falta de unidad y estrategia en la oposición y las decisiones económicas atribuidas al oficialismo son según la encuestadora Data Analysis las principales causas por las que la mayoría de la población rechaza a la dirigencia política. Ni el gobierno ni la oposición están atrayendo y convenciendo y lo que los agrupa a los dos lo que explica el fracaso del estamento político partidista gubernamental en general es que ellos están trabajando en función de su interés propio. Ninguno de los líderes sale bien valorado en el estudio de Data Analysis la evaluación positiva del presidente interino Juan Guaidó bajó de un 61% en enero de 2019 a un 27% en septiembre de este año por su parte el mandatario en disputa Nicolás Maduro apenas tiene un 14% de aprobación de su gestión. Estoy desilusionada con todo porque aquí no tenemos apoyo de nada. Oye yo me identificaba mucho con los chavistas pero ya estoy decepcionado de eso ¿me entiendes? En opinión del director de la firma Data Analysis el panorama es propicio para la aparición de una figura emergente o lo que se conoce como un outsider pero dice enfrentaría una serie de dificultades. No tiene manera de triunfar por la falta de maquinaria pero además si llegara sin maquinaria no tiene forma de gobernar. Adriana Núñez Rabascal Voz de América Caracas Ecuador y Estados Unidos aceleran diálogos para alcanzar antes de fin de año un acuerdo de primera fase como el paso inicial para un futuro tratado comercial ampliado. Néstor Aguilera desde Quito nos cuenta la relevancia del anuncio. Facilidades para el comercio internacional y de negociación para las micro pequeñas y medianas empresas y eliminación de la corrupción en el comercio internacional son algunos de los temas que pretenden acordar los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos como parte de la llamada fase 1 del camino a un acuerdo comercial. El presidente de Ecuador se refirió al tema al inicio del proceso pocos días después de que una delegación ecuatoriana viajara a Washington. Tener un acuerdo final definitivamente va a ser bastante difícil pero sí puede estar bastante encaminado. El viceministro de Comercio Exterior Daniel Egarda confirmó a la Voz de América que los entendimientos podrían lograrse antes de fin de año y que al no abordarse temas sensibles no requerirán una aprobación del legislativo ecuatoriano. Hemos hecho una gran gestión Néstor para lograr que sobre todo en el caso de Estados Unidos nuestra gestión esté por encima de la coyuntura electoral y de cambios de administración. Un eventual tratado permitiría que productos ecuatorianos ingresen al mercado estadounidense sin pagar aranceles tal como sucede con Perú y Colombia que suscribieron acuerdos que comenzaron a regir hace una década aproximadamente. Toda la zona del Pacífico con excepción del Ecuador tiene algún tratado comercial con los Estados Unidos eso nos pone en desventaja en una serie de desventaja. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador el intercambio comercial anual entre ambos países supera los 5 mil millones de dólares según el viceministro de comercio sin considerar el petróleo. Néstor Aguilera Voz de América Caquito y al volver el ingenio de una madre que transforma el metal en arte. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence, hay que ustedes pueden verlo. Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba o a noticias. En Bolivia, una madre trabajadora muestra su talento reciclando metal y transformándolo en verdaderas obras de arte. Fabiola Chambi nos trae su historia. La basura metálica que en muchas casas o talleres mecánicos desechan cobra nueva vida en las manos de Maribel Caucota. Una boliviana entusiasta que con creatividad, talento y esfuerzo encontró en el arte el sustento de su hogar. Es madre y abuela. Una de sus hijas tiene discapacidad y por eso su motivación para tener un negocio propio que también le dé tiempo de cuidarla fue mayor. No fue fácil, me costó, como en todo negocio, a todos nos cuesta iniciar. Pero aquí estoy haciendo lo que más me gusta y tratar también de alivinar al medio ambiente porque de eso se trata. reciclar. Un tractor, un dragón, una locomotora, una guitarra, cualquier figura real o imaginaria e incluso objetos útiles como una silla. Nada es imposible en las manos de Maribel. Yo aprendí sola, eso quiero que quede bien claro. No he estudiado arte en ningún lado pero siempre he sido bien minuciosa, curiosa, me gustó ver las cosas y hacerlas al mismo tiempo. Yo creo que eso ha sido que me ayudaba mucho en la iniciativa que he tomado de hacer arte en metal. Maribel tiene grandes proyectos como adornar con sus creaciones las plazas de Cochabamba, la ciudad en la que vive, pero también quiere retomar su carrera y ser abogada. Sus ojos brillan cuando habla de sus sueños porque está convencida de que con trabajo arduo y dedicación serán posibles. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba. Qué buen trabajo el de Maribel. Bien, y aunque la industria del cine también se ha visto afectada por las restricciones del coronavirus y el lanzamiento. Once COVID came along, we had basically zero sales. Hopefully you guys like big oysters because they're still there. They're still growing. We try to treat it like a normal school day and when school starts, I've got one child is downstairs in the basement and one child on the top floor. At this moment, I am literally waiting for the sheriffs to show up at my front door to remove me. Every night I go to sleep, I'm thinking, oh, tomorrow's the day. I'll see you next week. Cuando era un niño, mi padre llevaba a trabajar con él y fue un trabajo difícil. He básicamente pensaba que iba a hacer nada más esto, trabajando en la farmacia de los huesos. He trabajado en el H.R. por un tiempo, he trabajado a la corporación de entrenamiento, y yo no me sentía muy difícil. So, sometimes, what you're looking for is under your nose, the whole time. Hi, I'm Aaron Hemmola, and I work at Barnstable Seafarms. I'm Jared Hemmola, I'm the General Manager of Barnstable Seafarms, and I coordinate, basically, what we're going to be doing for the day, whether it's harvesting or doing maintenance work, and I do a lot of the deliveries myself.